Con nosotros Eduardo Aguirre, nuestro especialista en tecnología. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Lagui, estuve probando en las últimas semanas una computadora convertible. ¿Convertible? Una notebook convertible de esta, justamente, que tenemos aquí en nuestro escritorio. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo? ¿Trabolta y eso? No. Sí, dúctil, digamos. Sí, con cierta utilidad, apertura de criterio, posibilidades amplias de uso, básicamente eso. Se trata, justamente, de una notebook lagui que no es una dos en uno, porque la dos en uno, usted sabe que se separa la pantalla del teclado y queda una tablet. La convertible es una notebook que tiene la posibilidad de girar la pantalla 360 grados y convertirse, de alguna manera, en tablet, usarla como tablet, tener esa posibilidad, pero no se separa del teclado. Entonces, le vamos a mostrar, básicamente, se puede utilizar la máquina en este formato típico, ¿sí? Pero las bisagras nos dan la posibilidad de, por ejemplo, girarla, rotarla, para usarla en formato atril, de esta manera, ¿sí? Ah, mirá vos. Esa es una máquina, ¿eh? Esa es una notebook. E incluso, si queremos ver un video en casa, la ponemos lo que se llama en formato carpa, que es así. Ah, mirá vos. ¿Sí? Y ahí estamos, si bien la pantalla ahora quedó al revés, pero se gira, se rota, ¿sí? Y podemos ponerla sobre el escritorio, sobre la mesa y poder ver, por ejemplo, una película, un video de esta manera. Y podemos cerrar la pantalla completamente, el teclado queda debajo y de esta manera la utilizamos... Claro, como una tablet. Como una tablet. ¡Qué bueno! Un formato... No, 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 para nada. Te la presto, mi querida Ivana, para que pruebe. No, 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 es una máquina que está alrededor de un poquito más de un kilo, digamos, de peso. Y en este formato es muy útil, por ejemplo, para lectura en la cama. Mirá, yo acá tengo un libro, le voy a mostrar a la gente... Esa se llama Dos en Uno. Esta es la convertible. Ah, convertible. Esta es convertible, en este formato queda cuando la llevas a la cama y ahí tenés la lectura, podés incluso, como cualquier tablet o teléfono, aumentar, con el gesto de aumentar el tamaño, aumentar el tamaño de letra de la pantalla. Realmente muy útil. Esta, debo confesar, se la he extraído de la cartera a mi mujer para traerla aquí, porque es realmente muy útil, un formato muy útil para la mujer, muy dúctil. Viene en tamaños de pantallas de 13, esta es de 13, y de 11 pulgadas. Más chiquita, un poquito más chiquita. Más chiquita, lo cual las hace sumamente portable también. Claro. Y, como le digo, le brinda la posibilidad de múltiples opciones de uso. Vienen en distintas configuraciones también en cuanto a potencia de hardware. Todas dotadas con Windows 8.1, próximamente vendrán con el 10. Pero, realmente, un formato muy atractivo y yo diría muy recomendable, además, para quien utiliza su máquina como su oficina móvil. Claro. Esto le brinda la posibilidad de productividad para el trabajo y entretenimiento en sus múltiples formatos. Es decir, escuchar música, ver videos, ver películas de una manera cómoda, práctica, en cualquier lugar, e incluso un lugar donde normalmente no es recomendable llevar la notebook como es la cama. Con este formato es realmente muy apta para eso, para poder cerrarla, abrir y usarla como tablet, navegar, ver todo lo que querramos de esta manera en ese formato. Ver una página web de esta forma en tablet, como ves, la pantalla es táctil, 100% lo vamos a poner de esta forma. ¿Y el costo de eso es muy caro en relación a una notebook? La verdad, Lagi, que todas las notebooks que tienen pantalla táctil tienen un precio un poquito más elevado que las similares, de características similares en hardware, pero que no tienen pantalla táctil. Estas están partiendo, hoy por hoy, del orden de las más pequeñas, en el orden de los 6.500 a 7.000 pesos, llegando hasta los 10.000 o 11.000. Todo depende, ¿sabes qué?, de la potencia del procesador. Claro. Mientras más potente el procesador, es lo que la encarece realmente. ¿Cuál es la potencia del procesador que es suficiente, por ejemplo, para una mujer? Mira, te voy a dar un dato técnico, si la gente lo puede recordar. Este es un procesador, esta máquina tiene un procesador de cuatro núcleos, Intel Pentium. Las familias de procesadores son varias. Están desde los Atom, los Celeron, los Pentium, las familias Core, que dentro de la familia Core incluso hay tres modelos diferentes. El más potente de todos es el i7, hoy por hoy, que viene en este tipo de máquinas. ¿Cómo te digo? Este es un procesador de potencia mediana. Un Pentium está ahí. Pero realmente, para lo que es trabajo de entretenimiento, para el trabajo de hogareño, de oficina, de estudio, y para lo que es entretenimiento, anda perfecto. Y son, como te digo, en formato de utilidad muy recomendables para lo que es el trabajo en casa, o para lo que es un estudiante, o para una pequeña oficina, realmente muy bueno. Si quieren más detalles, justamente sobre esto voy a estar escribiendo el próximo fin de semana, en Tendencias. Voy a estar dando algunos detallitos más, como más técnicos ahí, para que incluso lo puedan tener a mano. Quería traérsela para mostrarlo, porque la estuve probando. Y me satisfizo, realmente, porque no estoy acostumbrado a usar este tipo de máquinas. La mía es una notebook más común. No tiene este tipo de utilidades. Y realmente me pareció muy interesante para la gente que está pensando en este momento, evaluando la posibilidad de cambiar su máquina. Muy bien. Gracias, Eduardo. Muy amable.